Hola que tal Pokémon Internacional, aquí comenzando el torneo de Alpha PI Omega, es la primera ronda de la segunda temporada, los participantes es Jay Daniel Valderas en contra de César Morales, espero que les guste la batalla, es formato overused con las reglas de Pokémon. Nos vemos hasta la próxima y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!